Investigación Aplicada y Tecnología de la Universidad Iberoamericana. Me da mucho gusto tenerlos aquí y tener a nuestra invitada que ahorita voy a presentar. El día de hoy, en esta ocasión, el seminario está a cargo de la línea de Tecnologías para la Salud. Y el tema en particular es un tema de mucho interés en el área de rehabilitación y de biomecánica en la que se unen estas dos áreas del conocimiento. Y, bueno, pues hablaremos de aplicaciones o cómo se puede aplicar los sistemas de análisis de movimiento precisamente para hacer evaluación protésica. Entonces, bueno, pues para esta charla me da muchísimo gusto darle la bienvenida y le agradezco muchísimo el que nos acompaña el día de hoy a la doctora Ivette Quiñones Uriostegui, que, bueno, es jefa del Laboratorio de Análisis de Movimiento e Ingeniería de Rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Les voy a platicar un poquito de la doctora. Ella es especialista en el área de análisis de movimiento con aplicación en medicina del deporte, medicina de rehabilitación, ingeniería de rehabilitación y tecnología de asistencia. Y, bueno, se ha dedicado durante mucho tiempo al trabajo de investigación dirigidos a las áreas de ortopedia de rehabilitación, tanto pediátrica como neurológica, también ortopedia del deporte, artroscopía y medicina del deporte. La doctora Quiñones es ingeniera biomédica por parte de la Universidad Iberoamericana. También cuenta con una maestría en ciencias en ingeniería por la Universidad de Surrey en Reino Unido y maestría y doctorado en ciencias en alto rendimiento deportivo, tanto por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en España y de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Además, la doctora ha participado en numerosos proyectos de investigación con patrocinio de diferentes entidades, con la CIT y SECTEI, por ejemplo. Tiene una gran cantidad de publicaciones y de presentaciones en congresos, así como tesis dirigidas y asesoradas en las áreas de ingeniería y de medicina de rehabilitación también. Y cuenta también con un número importante de patentes. Y una cosa, bueno, pues importante para nosotros es que, bueno, finalmente la doctora Quiñones es conocida y una amiga muy querida de la casa. Ha sido, ha impartido cursos de análisis de movimiento y de biomecánica aquí en la Universidad Iberoamericana desde hace varios años, pero también es docente de los programas de la Universidad de Monterrey, de posgrado también aquí en la Universidad Iberoamericana y en algunas otras instituciones de educación superior, tanto en licenciatura como en posgrado. Y bueno, pues como ven, el currículum de la doctora es amplísimo. A mí me encanta tenerla aquí, a mi juicio es una de las personas, si no la que más, al menos una de las personas que más saben de biomecánica en el país. Entonces es un verdadero lujo tenerla el día de hoy con nosotros. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, Ivette. Pues vamos a, voy a cederte la palabra para que, bueno, pues empieces con tu ponencia. Déjame ver si ya tienes la opción de compartir pantalla. Por favor, ya la tiene, dice Selene. Entonces, bueno, pues adelante, Ivette. Bienvenida y muchísimas gracias. Gracias, gracias por la invitación, con todo gusto. Un gusto, pues, compartir con ustedes. De las conversaciones que tuve con Carlos, pues nos vamos a enfocar en el área de órtesis y, bueno, de prótesis principalmente. Es la, es la presentación que traigo, entonces espero que, que pues sea de, de su interés. Entonces voy ya a compartirles el escritorio. Me indican si ya lo estamos viendo. Sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces voy a dar inicio a la, a la presentación. Bueno, pues tiene el título de aplicación de sistemas de análisis de movimiento en la evaluación protésica. Pues es un tema que me comentó Carlos que es de, de interés en este momento para, para esta sesión. Entonces, pues voy a dar inicio, pues poniéndonos en contexto. A ver, no me quiere cambiar, ahí está. O sea, ponernos en contexto, pues el análisis de movimiento ya como una, una, una serie de técnicas que sirven para, para medir el movimiento de los objetos y de las personas. En este caso, pues nos, nos ocupa el, el movimiento de las personas. Y es una herramienta, o sea, ha convertido a lo largo de los años en una herramienta clínica poderosa para la evaluación funcional. Creo que esa es la aplicación más importante. Tiene otras aplicaciones, incluso, pues en el área de medicina laboral, en el área de cinematografía, ¿no? Y, y, y bueno, y como lo que se hace aquí en el área de robótica. Pero bueno, en el análisis de movimiento, pues ha sido, ha empezado a tomarse en cuenta en las áreas clínicas en general, para la evaluación principalmente funcional, el diagnóstico de desórdenes motores y el seguimiento de tratamientos con datos cuantitativos, ¿no? El, el, el que se vaya a un proceso de rehabilitación, pues se puede dar un seguimiento a través de técnicas de análisis de movimiento para saber si el tratamiento que se le está prescribiendo a ese sujeto tiene la función que se desea. Muy bien, entonces el objetivo, pues es encontrar o en información sobre todo del área de biomecánica a través del cálculo de las posiciones, las trayectorias, con ello el cálculo de los ángules, las velocidades lineales y angulares y, y pues todo lo cinético, ¿no? Los torques que se pueden hacer, que pueden estar sucediendo, las cargas, la distribución, las, la, las posturas dinámicas y estáticas y etcétera. Y el objetivo orientado principalmente al análisis clínico, obviamente también la parte deportiva tiene un gran auge, lo que es la animación y los efectos especiales, la red virtual, controlar maquinaria y en este sentido también entra en rehabilitación esta parte, porque entran los exoesqueletos y el control por computadora y en robótica, ¿no? Esas son, digamos, esas aplicaciones. Y bueno, para el área de biomecánica, pues principalmente es observar o entender cómo se está moviendo el sujeto a través del estudio de la física de Newton, de la persona que se está moviendo. Y entonces es de nuestro interés las características, pues de la fuerza, de las posiciones, respetando en todo momento la anatomía del sujeto y tomándola en cuenta, ¿no? Y pues también la parte de la patología que se quiera, que se quiera estudiar. O la disciplina deportiva que se esté estudiando. Entonces, bueno, tradicionalmente el análisis biomecánico de los materiales, pues se da en el sentido de que lo metes en una máquina de esfuerzos, rompes el material y sabes cuál fue la resistencia, la fuerza, la tolerancia de ese material. En el caso de los seres biológicos, pues también hay ciertas técnicas, algunas destructivas y otras no, y las simulaciones. Entonces, para los seres humanos, pues cuando quieres medir a alguien, no puedes estar haciéndole un esfuerzo exagerado en la pierna para ver cuánto aguantas y entonces es donde entran estas técnicas que son, digamos, no directas para el cálculo de estos parámetros, pero te dan información científica y muy veraz para poder saber cuáles fueron los mecanismos de lesión, por qué se necesita mayor resistencia o mayor potencia para un movimiento en particular. Y bueno, en este sentido, entonces, el análisis de movimiento toma de la biomecánica algo que se le llama modelo biomecánico, que es el ordenamiento del cuerpo humano respecto de las coordenadas, los ejes de rotación, y eso nos va a decir específicamente dónde vamos a colocar tanto marcadores para que los vea un set de cámaras o sensores inerciales o otro tipo de instrumentación que se requiera. Entonces, mientras nosotros sepamos la orientación espacial del sujeto a partir de esas posiciones respecto de una coordenada global, es decir, en un laboratorio, o una coordenada relativa, es decir, adherida al cuerpo del sujeto, pues vamos a poder encontrar su velocidad, las aceleraciones, la vibración que está sufriendo de manera lineal, angular, y poder calcular los momentos mecánicos que también están teniendo las articulaciones en cada movimiento. Y entonces, con base en este modelo biomecánico, el análisis de movimiento toma todas estas variables y entonces se pueden calcular cosas interesantes de cómo se mueven las personas. Entonces, bueno, lo primero que se tiene que hacer entonces es definir cuál es el gesto motor, es decir, qué se va a medir. Y no es nada más una secuencia de movimiento arbitraria, sino debe tener ciertas características importantes. Y está relacionada con la contracción muscular. El gesto motor, por lo regular, existen ciertas excepciones, pero por lo regular está compuesto por una secuencia de contracciones concéntricas y excéntricas. Por decir, acercar el peso a mi cuerpo y luego alejar del peso. Es una acción concéntrica y luego una acción excéntrica. Y ese se define como un gesto motor. De esta manera, pues levantarme de una silla, llevarme alimento a la boca, caminar, se pueden clasificar como gestos motores. Y los gestos deportivos se pueden dividir en ciertas, digamos, subtareas, que van a ser en sí mismos gestos motores que van a llevar al movimiento final. Entonces, bueno, primero es definir cuál es el gesto motor que quiero medir y la localización de las coordenadas o de las posiciones espaciales y de las posiciones relativas respecto de la fuerza, de lo que está sucediendo respecto del tiempo. Y ahí vamos a hacer una normalización respecto del 100% de los ciclos que yo quiera estudiar. Bueno, y entonces de aquí, de esta convención, tomando todo el tiempo que el cuerpo es rígido, que está formado por segmentos rígidos, entonces van a desarrollarse todas estas variables. Los parámetros espaciotemporales, que como su nombre lo indica, son las distancias que recorre el cuerpo para ejercer algunas tareas en un intervalo de tiempo determinado. Y de ahí, de esos espaciotemporales, que son de los parámetros más importantes con los que podemos contar, entonces surge la velocidad, el cálculo de velocidades, aceleración, y de ahí ya vienen las potencias, la fuerza, los torques, los esfuerzos y la presión. Y por supuesto, la activación muscular. La activación muscular no nos da información sobre la fuerza que está haciendo el músculo, nos da información sobre qué músculo se está encendiendo y la coordinación que tiene el encendido y apagado de los músculos para desarrollar el movimiento en cuestión. Y entonces, bueno, existe N cantidad de tecnologías para hacer instrumentación en análisis de movimiento. Aquí los hemos dividido en tres grandes grupos, que son los equipos cinemáticos, que pues los más comunes pueden ser los de fotogramétricos, y dentro de los fotogramétricos o los estudios con cámaras, pues están los que tienen marcadores pasivos, como el Baikon que está aquí en la Ibero. Están los de marcadores activos, como el Coda Motion, que son LEDs, que tienen distinta frecuencia de reflejo, que las puede seguir el software. O ya la tendencia a nivel mundial en China y el mismo Baikon ya está desarrollando una nueva tecnología para no usar marcadores, en donde se hace un screening de los patrones que está haciendo este sujeto. Este es un gran grupo. Luego vienen los equipos no ópticos, que van a ser los sistemas inerciales o los CIMOs, sistemas de radiofrecuencia, que son muy viejos, se han usado durante mucho tiempo y ahorita ya van en desuso. Y lo mismo los electrogoniómetros y los de fibra óptica. Este es el gran grupo del área cinemática. Posiciones, encontrar las posiciones, y de ahí pues velocidades, aceleración, todo lo que implica esa parte. Y de parte de la cinética, pues vamos a tener las plataformas de fuerza. De las plataformas de fuerza, pues surgen todas las celdas de carga que podemos poner en cualquier lugar, los miómetros y los dinamómetros, así como también los tapetes que miden presiones están dentro de esta área. Entonces, en un intervalo de tiempo podemos medir directamente la fuerza a través de deformación, que serían galgas extensiométricas, de equipos piezoeléctricos o de sistemas de tipo Hall, que me van a dar la fuerza que está haciendo el individuo a través de una matriz de calibración. Y como estamos hablando de biomecánica, entonces todo esto se complementa utilizando equipamiento que nos da señales fisiológicas, donde podemos principalmente rastrear la electromiografía, pero se pueden otras señales, la calorimetría, y por supuesto escanear al sujeto y obtener su antropometría para escalar los modelos que vas a estudiar. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos. Este es un equipo BICON y un equipo Optitrack, donde se pone un modelo biomecánico a través de marcadores en lugares muy específicos, y los sistemas de IMU y de electromiografía, así como las plataformas de fuerza y los tapetes instrumentados o los tapetes para medir presiones en los asientos, las prótesis, etcétera. Y bueno, al final, lo que obtenemos es un set como este. Entonces vamos a tener las plataformas de fuerza y las cámaras están viendo al sujeto a través de un modelo biomecánico y el sujeto va a ejecutar un gesto motor muy definido y específico. Y de esa manera, pues ven cómo podemos obtener los vectores en la fuerza de reacción de las dos plataformas de fuerza que están en el piso y también colocar plataformas de fuerza en donde el sujeto vaya a golpear, por ejemplo, en este experimento de un taekwondo-i haciendo una de las patadas clásicas para este sistema. Aquí se reconoce, este es el upper body, perdón, es el full body de Baikon. Vemos aquí la cabeza, aquí están los hombros, los brazos, las piernas, aquí están las plataformas de fuerza y aquí está el overlay que hace con la cámara para que tengamos más idea de lo que en realidad este sujeto está ejecutando. Vemos la traslación del cuerpo hacia adelante y bueno, lo interesante de esto es que en un momento podemos comparar cuánta fuerza respecto del peso del sujeto, cuánta fuerza ejerce hacia abajo y cuánta energía potencial es capaz de generar o bueno, absorber para después generarle el impacto, convertir la energía cinética y generar el impacto hacia donde tiene que golpear. Entonces, bueno, pero la biomecánica se queda corta, la biomecánica no lo es, no lo es todo en esta ciencia del análisis de movimiento porque hay otros factores que además modifican, o sea, no solo la fricción, las aceleraciones, todo lo que implica la física clásica, sino que además hay otras circunstancias que hacen que el humano tenga diferencias en la forma de moverse y que hay que tomarlas en cuenta y en este sentido la biomecánica se transforma en otra ciencia que se llama cinesiología y en la cinesiología entonces tenemos que tomar en cuenta pues si el sujeto está de mal humor, si tiene una circunstancia psicológica que no le permita moverse, si la estructura de su cuerpo, si la contracción muscular, si el tipo de calzado, de ropa que está utilizando, si las herramientas que utiliza tienen cierta repercusión en cómo se mueven las personas. Entonces todas esas circunstancias que rodean al sujeto ya no las ve la biomecánica, no le interesan, ella solo dice yo quiero saber biomecánica. Entonces la cinesiología ya nos permite tomar en cuenta todos esos criterios tanto psicológicos, anatómicos, patológicos, morfológicos, etcétera, que me permitan una modificación de la característica de movimiento del sujeto. Entonces ya la cinesiología va a ser el estudio científico específicamente del movimiento humano. Y bueno, dentro de esta ciencia entonces tenemos que tomar en cuenta el estado de salud que tiene el sujeto con miras a un nivel de calidad de vida superior, o sea que pueda ser independiente, que se desarrolle esta persona, entonces la búsqueda de este tipo de estudios no solo es ver por ver cómo se mueve una persona, sino tener un objetivo específico respecto de su calidad de vida, respecto de su gesto motor deportivo, por ejemplo. Y en el caso de las personas con discapacidad, además de la calidad de vida, implica mucho su nivel de participación y sobre todo esto que me atreví a poner aquí en letras mayúsculas es la funcionalidad, que tanto funciona para las actividades de la vida diaria como caminar, llevarse el alimento a la boca, etcétera. Y bueno, centrado en dónde específicamente el estudio, en el sistema músculo esquelético y neurológico específicamente. Entonces, bueno, normalmente hay una evaluación clínica que hace el médico que comúnmente analiza los miembros de cómo se mueven, cómo camina la persona o cómo mueve los brazos y él, este clínico, va a aplicar una serie de pruebas clínicas y cuestionarios muy específicos que tienen una especificidad muy buena, una asertividad muy buena del 95%. Si el clínico está bien entrenado, pues puede dar información muy interesante y muy asertiva de cómo está la salud del paciente. Sin embargo, hay ciertos criterios o ciertas variables como la velocidad, las posiciones y sobre todo la repetición en la forma como está sucediendo el movimiento que pues necesitan la evaluación clínica ese complemento. El análisis de movimiento no sustituye esa evaluación, sino por el contrario la complementa. Entonces, pues bueno, lo que va a suceder con análisis de movimiento es que se vuelve un apoyo hacia el clínico para ver con lupa ciertos parámetros que él requiera de manera muy puntual que desde el punto de vista clínico con las pruebas clínicas que se cuentan no lo puede obtener de primera instancia. Entonces necesita pues una evaluación mucho más específica de la mecánica de ese sujeto. Y bueno, dentro de ese apoyo que se le da al área clínica están las evaluaciones funcionales que es tengo que investigar si está haciendo las tareas como debe hacerlas y en este sentido entonces el clínico obtiene información sobre las habilidades motoras que tiene el sujeto y la coordinación neuromotora alto nivel y de ahí él va a poder tomar decisiones clínicas respecto del tratamiento del medicamento de la terapia que se le quiera dar ¿no? Entonces bueno ¿qué voy a obtener? Pues una investigación musculoesquelética y neurológica de cómo está moviéndose el sujeto y hay unos movimientos muy específicos que nos dan información global de cómo está la funcionalidad del sujeto ¿no? Por ejemplo la marcha y entonces en esta evaluación pues voy a obtener modelar y rastrear pequeños cambios que a simple vista pues no se pueden ver ¿no? Un análisis cinético cinemático detallado o cinético detallado me va a dar información que a ojímetro compensado perdón por mi expresión no lo voy a poder obtener y entonces esta valoración funcional lo puedo hacer de miembro inferior por ejemplo en la marcha subiendo y bajando escaleras ejecutando un salto por ejemplo para los atletas es básico la ejecución del salto las actividades de la vida diaria para la mano por ejemplo en el miembro superior y para parálisis facial por ejemplo se pueden obtener movimientos de temporomandibular cada uno de estos evaluaciones funcionales va a haber pues se tiene que generar un modelo biomecánico específico para cada uno de ellos aquí el ejemplo es en la cara ¿no? que vemos muy poco este tipo de modelos entonces pero hay un modelo para cada uno de los de lo que quisiéramos nosotros evaluar y entonces bueno el ejemplo más clásico lo que más se estila en análisis de movimiento va a ser el análisis de la marcha ¿no? donde se se agrega no solo el pues la parte cinemática y cinética del movimiento sino además le damos una revisión de lo que son los el movimiento de los músculos aquí tenemos un ejemplo de un antes y después de un acortamiento debido a una fractura infantil del que consolidó mal de una pierna de una de las piernas y luego pues después en el tratamiento después de un ácido quirúrgico como ya logra apoyar el pie y entonces pues logramos sacar los parámetros que interesan para el clínico para ver en el sentido de la mejoría después antes y después de un tratamiento de rehabilitación o quirúrgico como es este caso ¿no? de un individuo donde no apoyaba de manera adecuada y después de la cirugía pues claramente este sujeto ya apoya bien y bueno ¿y qué obtenemos ahí? principalmente lo primero que se va a obtener son los rangos de movimiento en donde se van a tomar varios pasos y secuencias que tenemos y esas secuencias lo que nos van vamos a acortar todas estas señales y vamos a obtener la señal promedio con su respectivo desviaciones estándar que nos permitan saber si el paciente tiene repetibilidad si está apoyando el pie de la misma manera si tiene simetría pierna derecha pierna izquierda si el movimiento es suave si el movimiento está a tiempo porque por ejemplo una marcha adecuada el despegue de los dedos tiene que darse al 60% de la marcha entonces se está levantando el pie antes se está levantando el pie después flexiona completo no flexiona entonces bueno este es el análisis de una saltadora una chica de salto de longitud y pues su marcha es normal entonces tiene una alta repetibilidad no tiene ya después tendremos otros ejemplos donde se vea no tiene tanto sesgo entre uno unos paso y otro porque pues es una chica que está dentro de la parte normal de la marcha y bueno además de eso podemos sacar la fuerza la fuerza de ambas piernas en este caso viendo cómo están los vectores pues podemos obtener la flexión extensión de la cadera de la rodilla del tobillo de ambas piernas y poder ver la fuerza que ejerce cada una si la secuencia de la fuerza es la adecuada y entonces hay un tema biomecánico aquí esperado para el movimiento del tobillo cuando alguien está caminando entonces va a haber cuatro momentos y me refiero a momentos de fuerza fuerza por distancia o sea el brazo de palanca va a generar cuatro momentos al momento de hacer el apoyo sobre lo plano del piso y entonces esos cuatro momentos o esas cuatro palancas que genera el pie cuando caminamos generan esta curva aquí tenemos una curva como en cyan y otra en verde que es la pierna derecha y la pierna izquierda y lo que me está diciendo bueno es cómo se ejecuta el choque de talón que es el primer torque o el primer momento que se genera luego el apoyo total transferencia de la carga me genera otro momento y después la flexión de los dedos una palanca de segundo grado y luego ya salgo con una palanca otra palanca al momento del despegue de los dedos y eso lo puedo ver en este tipo de curvas que realmente el tobillo está haciendo la distribución de la fuerza como debe ser entonces eso es lo que principalmente voy a buscar y bueno además de la marcha puedo analizar otro tipo de estudios como este por ejemplo para levantarse y acostarse de una cama aquí yo tengo además dos plataformas de fuerza para ver si cuando se levanta del piso está generando la fuerza simétrica en ambas piernas y qué músculos está utilizando para levantarse y pararse este por ejemplo cobra mucho valor en pacientes con Parkinson que no pueden realmente levantarse o como este otro para problemas más ortopédicos en rodilla en donde es importante visualizar tanto las plataformas de fuerza por arriba y por abajo y sobre los escalones me van a decir si el sujeto es capaz de mantener el equilibrio al subir y bajar escaleras con un problema de rodilla si ustedes logran ver este paciente tienen la rodilla derecha una desviación que es importante después quirúrgico se ve aquí como si fuera un compás esa rodilla y entonces la dificultad para subir y bajar escaleras pues en esta persona es importante saber cuáles son esos parámetros que están modificando sobre todo de la postura que tiene la rodilla pues para que el médico tome decisiones al respecto y bueno respecto del miembro superior pues me interesan los rangos del movimiento a diferencia del miembro inferior que tengo el vector de gravedad que siempre me va a gobernar hacia abajo el movimiento en el miembro superior yo tengo una articulación esférica el hombro es una hernartrodia que tiene un amplio grado de libertad que no necesariamente aterriza como aterrizan los movimientos de la pierna entonces aquí tengo que establecer unos procedimientos muy específicos para que los estudios de análisis de movimiento tengan repetibilidad y sean medibles antes y después de los procedimientos entonces aquí hemos establecido ciertos criterios para medir precisamente los rangos de movimiento la fuerza y la destreza manipulativa que tengan repetibilidad al momento de que queramos hacer una serie de estudios y bueno el desarrollo de estos modelos incluye modelos biomecánicos con clústeres que nos permite medir toda la rotación flexión extensión del hombro y abducción aducción al mismo tiempo dado que es una articulación esférica la cadera también pero al caminar el vector de gravedad no permite que la cadera tenga tanta amplitud de movimiento como lo tiene el hombro entonces en este sentido hemos desarrollado una serie de instrumentos que nos permiten medir y acotar el movimiento del hombro por ejemplo este es un proyecto para niños con parálisis cerebral espástica entonces generamos una serie de instrumentación y estos dispositivos que nos permite fijar el movimiento y generamos software y bases de datos que nos permite fijar el movimiento y obtener información de ese segmento del cuerpo que sea repetible y que pues científicamente comprobable entonces bueno en ese sentido pues además de esas de esos tableros que hemos desarrollado pues tenemos estas otras tareas estas tareas se toman de una prueba clínica que se llama Avil Hand para niños con parálisis cerebral y entonces analizamos muchas de estas tareas para ver la mecánica que está ocupando para ejecutar las distintas tareas de este de este tipo de de cuestionario o de prueba clínica y entonces ya con estos datos en este sentido estas fases de datos que vamos generando con nuestro software desarrollado entonces hacemos una especie de clasificación a través de pues pueden ser redes neuronales redes bayesianas en este caso es con una red neuronal y entonces clasificamos a los niños que están sanos que tienen toda la movilidad completa de su brazo pues se agrupan se agrupan abajo y conforme van teniendo daño pues se van agrupando y se van alejando del grupo de niños sanos y de esa manera pues podemos ayudar al clínico también a clasificar el tipo de daño motor por las variables que obtuvimos en análisis de movimiento entonces este es en general pues digamos lo que buscamos tanto en el área de movimiento de la marcha del salto del levantarse de una cama en el miembro pélvico como del miembro torácico ahora ¿qué pasa cuando viene la pérdida del aparato locomotor? pues bueno pues lo primero que se va a perder es la simetría de la marcha por mucho que sea una muy buena prótesis que esté muy bien muy bien protetizado el paciente la simetría de la marcha se pierde va a haber ciertas pues sustituciones musculares para lograr tener la movilidad que tiene que necesita el sujeto para trasladarse de un punto a otro entonces aquí ¿cuál es el objetivo? el del área de protésica pues va a ser la restauración de la marcha pero no es poner una pierna por poner una pierna o una pata de palo sino realmente la pérdida del aparato locomotor pues va a alterar pues toda una secuencia mecánica que nos va a permitir tener esa simetría y esa falta de simetría va a traer muchas consecuencias clínicas como desviaciones de la columna vertebral úlceras etcétera que es justo lo que se quiere prevenir entonces la restauración de la capacidad de marcha implica rehabilitar al sujeto para que con la nueva condición logre caminar lo más normal posible y entonces bueno va a haber las prótesis habituales pues no realmente no cubren todas las necesidades o todo el espectro que podría cubrir una pierna normal y en ese sentido el análisis de movimiento puede entrar a evaluar esas diferencias que están ocurriendo con los distintos componentes protésicos que se esté decidiendo colocar entonces aquí pues traigo un ejemplo vaya de de lo que nosotros hemos hecho entonces bueno primero tenemos que tomar en cuenta distintos factores no solo la prótesis por ser la prótesis sino que factores están influyendo en esa marcha entonces van a existir distintos factores ambientales de la misma prótesis del mismo amputado ¿no? derivado del tipo de rodilla de cómo está el pie cómo es la alineación y aquí lo pongo en negro porque es de las partes más importantes a considerar para saber pues si si de eso deriva las deficiencias carencias que tenga la marcha o hay cosas que se puedan que se puedan mejorar pero también va a haber otros factores que están derivados de la rehabilitación a lo mejor la prótesis es excelente pero dentro de mi análisis inensiológico tengo que tomar en cuenta si esta persona realmente logró un mecanismo de readaptación a nivel de plasticidad cerebral si su propia personalidad y psicología le permite la integración de la prótesis a su conceptualización y para caminar y el grado de independencia que ha ganado y bueno y después pues tengo que ver la parte mecánica cómo se van a redistribuir las fuerzas cómo voy a hacer ahora el sujeto cómo va a ser para controlar la pelvis cómo qué sucede ahora con el nuevo brazo de palanca que existe qué pasa con el pistoneo qué es lo que yo espero ver en las líneas de marcha que voy a obtener y además del pistoneo pues tengo que ver la capacidad en equilibrio que tenga ese sujeto y cómo está alineada la prótesis pues para lograr la marcha efectivamente porque puede verse alineada desde el punto de vista estático estar alineada pero no funcionar esa alineación para caminar entonces en este sentido la alineación es uno de los factores más importantes que hay en la protetización a nivel funcional porque si la prótesis puede estar muy bien fabricada o armada pero si no tiene una adecuada alineación el sujeto va a tener deficiencias importantes al momento de caminar sin embargo hay pacientes amputados que requieren debido a su musculatura a sus debilidades musculares requieren tener una prótesis hasta cierto punto un tanto desalineada a lo mejor en valgo en varo o rotada para lograr esa marcha y es lo que pues es lo que queremos ver entonces en inicio pues la prótesis se construye yo creo que esto ya lo saben ustedes aquí Carlos me imagino que les ha dicho en algunas ocasiones pues tenemos que alinearla estáticamente que tenga todos los componentes en un eje vertical controlado pero después necesito que esté alineada digamos dinámicamente para que esta esta prótesis pues no vean aquí como una especie de claudicación me permita lograr transferir el peso de un de una pierna a la otra sin que exista realmente una una desviación de la columna vertebral y una alteración y además un aumento de las presiones y de los y del y del del pistoneo en el encaje o en el socket que está viviendo esta prótesis entonces todo eso pues es algo que se puede realmente medir se puede medir de manera cinemática y además calculando los espaciotemporales sobre todo con el interés de ver la simetría entre la pierna derecha y la pierna izquierda y bueno entonces como ejemplo bueno de esto que hemos hecho pues lo que lo que les presento aquí es utilizamos un instrumento lo que es un sensor de presión de la marca Texcan que era el modelo 9811 y colocamos unos foot switches para saber dónde apoyaba el talón y dónde levantaba los dedos o separaba el pie del suelo y además se hizo una evaluación cinemática utilizando electrobuniómetros primero después ya se utilizó la instrumentación con con cámaras y entonces al mismo tiempo se desarrolló un software que nos permitiera ver la cinemática del sujeto aquí tenemos toda la cinemática del sujeto y además las presiones que estaba teniendo este sujeto hay una progresión de la presión en el muñón que está ya muy establecida y caracterizada pero es dependiente del tipo de alineación y con el tiempo esto puede llegar a producir dolor en el muñón y pues el consiguiente abandono de la prótesis entonces pues lo que hicimos fue dividir el muñón en cuatro partes una que es anterior proximal anterior distal y la posterior proximal y posterior distal entonces dividimos el sensor en esas cuatro etapas para ver durante la marcha donde se encienden este es un ejemplo de cómo están encendidos este es el 100% del ciclo de la marcha y aquí tenemos como pues al inicio de la marcha en el choque de talón la parte anterior de la pierna recibe la mayor presión se eleva y así disminuye la presión en la parte del despegue del pie ya cuando el pie va a salir hacia el aire pues obviamente empieza a disminuir y entonces pues lo que lo que hicimos fue medir varios sujetos y vimos tanto la la comparación con la pierna intacta y vimos las estrategias por ejemplo la basculación exagerada que presenta la cadera aquí siempre va a ser cadera flexión extensión cadera abducción aducción la rodilla y el tobillo y vimos como pues la prótesis en sí misma pues presenta pues su capacidad cinemática es realmente un plano y el miembro intacto sobre todo a nivel de la cadera en abducción aducción y el tobillo va a ser una compensación del movimiento para lograr la marcha una vez que la prótesis lo está queriendo recibir el apoyo entonces bueno lo que hicimos fue medir una serie de pacientes y después modificamos la alineación para ver cómo cambiaba la alineación dependiendo si la rodilla la rodilla se ponía en varo o en valgo o en más flexión o en más extensión para ver cómo era la distribución de las presiones dentro del socket entonces bueno esto fue lo que lo que en general se obtuvo de una serie de pacientes estamos viendo valores promedio de las distintas alineaciones y entonces bueno vimos tanto el 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 miembro intacto nuevamente estas son las presiones y pues sí vimos que la sobre todo la agoniometría es así se modifica hay ciertos cambios sobre todo en aquí la alineación que está notada en verde pues sí hubo muchísimo cambio una reducción en la en la en digamos en las presiones pero la agoniometría me dejó me quedó a deber sobre todo mucho en el tobillo y el tobillo pues se se modificó digamos que la 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 alineación que está aquí de color verde pues es la que más está favoreciendo una marcha digamos más natural que el resto de las alineaciones entonces bueno es un vistazo rápido de lo que se puede hacer para ver de cada sujeto hacia qué grupo se está inclinando en los datos si la alineación que tiene es la adecuada etcétera y bueno cabe aclarar que estas estas alineaciones además cambian si la evaluación se hace sobre el piso sobre lo plano o sobre una caminadora entonces bueno en el caso de este experimento como queríamos muchos pasos bueno lo hicimos sobre una caminadora estos son sobre una caminadora ahora qué pasa cuando hay una pérdida del miembro superior pues aquí lo que se va a perder más va a ser la una limitación funcional en las actividades de la vida diaria y en este sentido que en qué puede aportar el análisis de movimiento bueno pues en la evaluación de las actividades de la vida diaria las actividades de la vida diaria se van a clasificar en estos tres grupos instrumentadas básicas y avanzadas y las básicas pues son realmente las que queremos que logre el paciente con la prótesis que se le coloque y entonces en este sentido después de identificar cuáles son las actividades de la vida diaria que queremos evaluar que se quieren visualizar después de una protetización de miembro superior pues entonces reconocemos cuáles son esos gestos motores en el tipo de pinza que genera la mano para responder a esas actividades de la vida diaria entonces hicimos una correlación entre las actividades de la vida diaria y el tipo de pinza que hace la mano para lograr esas tareas esos gestos motores entonces una vez que se tiene esto pues entonces vamos al tipo de prótesis que se tenga cuál de todas esas actividades que hace la mano está realmente sustituyendo la prótesis ¿no? entonces pues a pesar de que pareciera muy limitado el gancho pues hasta el momento es la ayuda técnica el elemento terminal que mejor se adapta a las actividades de la vida diaria y con la cual se pueden hacer la mayoría de los agarres a diferencia de las prótesis con que pudiéramos pensar de otro tipo entonces bueno para mover la prótesis en forma normal pues vamos a generar este tipo de movimientos que son movimientos de abducción y aducción elevación y depresión del hombro y digamos que es el movimiento más clásico el estándar para mover la prótesis y eso pues debemos evaluar ciertas características sobre todo cuando es bilateral etcétera cómo está moviendo el brazo para abrir y cerrar el gancho pero por otro lado hay prótesis que se activan desde leer las señales musculares que activan un switch que a su vez activa unos motores que pueden abrir y cerrar la mano y la combinación de estas dos nos puede dar una eficacia o una frustración impresionante al momento de hacer las actividades de la vida diaria entonces bueno como ingenieros soñamos en llegar a esto ¿verdad? algún día pero lo más actual es esta prótesis de ótovo que se llama Michelangelo que es la que tiene digamos mayor efectividad en el desarrollo de las actividades de la vida diaria y bueno ¿por qué buscamos o por qué mucha gente las prefiere este tipo de manos? aquí tenemos las más populares pues porque tienen un aspecto humano contiene componentes mecánicos y eléctricos que la hace ver más fácil permiten el movimiento individual de cada dedo y generalmente pues una activación con electromiografía entonces bueno pareciera ser más cómoda pero bueno ¿qué desventaja tienen para nosotros? pues que son un costo elevadísimo no las pueden pagar no hay un buen mecanismo de importación y entonces en realidad ¿qué es lo que tenemos? ¿no? ¿qué es lo que tenemos en nuestro país? pues tenemos una serie de improvisaciones de manos que están impresas en 3D que no tienen tracción que la circulocircuitería no está digamos bien compensada lo que es la amplificación de la señal el retardo que marca la señal o sea el paciente piensa en abrir la mano y la mano abre muchos segundos después y entonces pierde la retroalimentación la versatilidad y por otro lado la talla el crecimiento de los niños pues también hace muy caro el consumo de ciertos tipos de elementos terminales ¿no? y prótesis entonces entendiendo esta complejidad esta problemática entonces planteamos un proyecto para evaluar la funcionalidad ahora en el miembro superior de tal manera que nos pueda dar la destreza que puede haber tanto en la mano sana que tenga la mano sana como en la mano de pacientes que tengan ciertas enfermedades como lesiones neuronales enfermedades de Parkinson etcétera y entre ellas los elementos terminales prótesicos y entonces obviamente también en este rubro existen muchas pruebas clínicas en donde los médicos hacen sus evaluaciones y lo que nosotros hicimos fue tomar también estas pruebas clínicas más lo funcional desde el punto de vista de análisis de movimiento y tomamos también estas encuestas de satisfacción y de aceptación de las ayudas técnicas para formular nuestro propio set de prueba funcional para la mano en general y sobre todo para el paciente amputado para la mano protésica entonces bueno consiste en seguir ciertos estándares en devaluación de funcionalidad y realizar ciertas pruebas clínicas con un set de pruebas que nosotros diseñamos en donde vamos a analizar cómo está esa mano en el mercado qué grupo ocupa la seguridad que tenga ese sujeto al usar esta instrumentación electrónica y mecánica y luego la usabilidad funcionalidad y cumplimiento de los estándares para que sea un dispositivo que ya deje de ser casero aunque hay muchos en universidades y en centros de investigación que han desarrollado una propia mano son pocas las que realmente han llegado al usuario final entonces bueno este es nuestro set donde hemos desarrollado ciertas actividades para estas pinzas y generamos estas pruebas de usabilidad que nos permiten evaluar todos los elementos terminales en estas actividades de la vida diaria entonces bueno se hace la prueba de funcionalidad se aplican los cuestionarios y luego se le hace un cuestionario de impacto psicosocial para ver si puede integrar esa ayuda técnica al cuerpo entonces bueno lo hicimos con los ganchos con las manos mecánicas y con las manos instrumentadas impresas etcétera y bueno pues hicimos toda la adaptación con esta serie de tareas donde las manos dependiendo de su control del tipo de agarre pues qué es lo que realmente si efectivamente está funcionando para esas tareas que queremos hacer actualmente nos encontramos evaluando estas cinco elementos terminales son manos sobre todo estas dos que ya están en un avance muy importante esta tiene un avance mediano digamos y esta está en le falta alguna etapa de diseño importante para lograr hacer las tareas que se requiere y entonces bueno lo primero que estamos haciendo es entrenar a los sujetos para que puedan hacer uso del switch de electromiografía cerrar y abrir la mano hacer uso del switch y para eso cada prótesis trae su propio software y su propio sistema de entrenamiento en donde permite ver que el sujeto efectivamente está cerrando y abriendo el muñón aquí que está conectado a la electromiografía del fabricante y una vez que se tiene que él logra controlar la prótesis entonces ya se pasa a una segunda etapa en donde se se le pide ay perdón al sujeto donde se entrena sin socket a que abra y cierre la mano a que la esté abriendo y cerrando todo el tiempo y una vez que hace eso que ya la aprende a usar pues se arma el socket se coloca y entonces ya el paciente está entrenado para abrir y cerrar la mano pues ya literalmente con su pensamiento trata de abrir pero bueno todavía estas manos tienen muchos problemas de diseño pero ya estamos dando como el siguiente paso para que puedan ser colocadas en el sujeto y entonces pues que hemos obtenido hasta la fecha pues hemos obtenido a través de estas pruebas de análisis de movimiento pues que el gancho al final sigue siendo el que tiene la mayor facultad para realizar las pruebas y los distintos tipos de pinza estas manos no están logrando el objetivo de estos de estas agarres tan sencillos y entonces el paciente se desespera y dice pues no quiero seguir utilizando esta ayuda técnica porque no me está resolviendo mi problemática y bueno se evalúa desde la interfaz electrónica como está conectado hacia el sistema de electromiografía y además los movimientos que haga el sujeto y si está integrando la ayuda técnica a su cuerpo como pueden ver en la imagen que presenté hace rato en el video la mano es exageradamente grande porque tiene todos los motores y los circuitos dentro de la mano entonces eso la hace enorme entonces bueno y la funcionalidad comparando los distintos dispositivos como algunos logran hacer todas las 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 pinzas y otros definitivamente no logran hacer ni la mayoría entonces bueno estas son las tipos de pruebas que hacemos en el laboratorio para obtener precisamente sus sus gestos motores aquí creo que vean como sube el codo para utilizar esta mano mientras que vean el gancho no necesita subir tanto el codo eso lo que va a hacer es darnos las velocidades y las distintas trayectorias este es el modelo biomecánico que utilizamos y vemos que pues el gancho sigue siendo la estrella el gancho sigue teniendo mucha menos trayectoria al momento de ejecutar las tareas por lo menos en este ejemplo y vemos como las manos instrumentadas que no tienen agarre como esa mano impresa que vimos pues vean las iteraciones que tiene que hacer el sujeto para lograr hacer una tarea entonces bueno esto ya le da un panorama diferente a la gente que está diseñando este tipo de manos de hacia dónde o hacia qué camino debe seguir y bueno y así vemos el hombro que es una de las articulaciones que compensa la movilidad de la mano para hacer las tareas y el codo además de la mano pues metemos estas otras dos articulaciones para ver estas trayectorias en las distintas pinzas que evaluamos y pues también la usabilidad perdón es muy grande no se puede usar para ciertas tareas específicas perdón perdón y bueno y la adaptabilidad y la aptitud perdón y bueno pues que puedo concluir ya que se me acabó la voz para análisis de movimiento aplicado a todas estas tareas protésicas pues que es posible medir la movilidad aplicar metodología para medir el desempleño de los dispositivos protésicos y de bueno de cualquier otro implemento pero en este caso de lo que vemos en esta presentación pues lo de los dispositivos protésicos la alineación desarrollar y aplicar metodología de validación prótesis análisis funcional la seguridad y la usabilidad de los dispositivos y va a dar pues datos duros consistentes mientras sigamos una metodología adecuada y eso pues también va a abrir una puerta para el desarrollo de nuevos componentes que a lo mejor pues den una nueva oportunidad para mejores elementos terminales para hacer las tareas que se requieren y bueno pues no sé si tengan alguna pregunta esta sería mi presentación perdón por mi tos muchas gracias no te preocupes ahorita están todos los micrófonos están cerrados pero se abre ahorita es el espacio para para hacer las preguntas si alguien quisiera hacer alguna intervención si solicita pues hacer la pregunta si levantan la manita aquí con con las herramientas que el Zoom nos ofrece abrimos el micrófono para que para que puedan hacer sus sus preguntas mientras van van haciendo sus preguntas yo quería bueno primero agradecer a la doctora Ivette Quiñones de esta presentación me parece algo bastante interesante y justo creo que ya al final a lo mejor un poquito en aras de mantener el tiempo pero estas últimas gráficas que eran como de como le llaman como de radar justo iba a hacer esa pregunta y me parece que esas gráficas son bastante relevantes perfecto esas porque a mí lo que me gusta de esta y que es lo que iba a preguntar me imagino que por aquí va es cómo combinar me acuerdo que en algún momento mencionaba Ivette que pues no es nada más la parte como tal de la biomecánica sino que hay muchos otros factores que influyen está la parte psicológica y la parte bueno de calidad de vida cómo combinar o si es que se puede todos estos factores en tratar de hacer una evaluación como más integral no sé si 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 eso es un poquito lo que han estado desarrollando o cuáles serían tus qué pensarías al respecto en ese sentido gracias y precisamente eso es a lo que queremos llegar porque el el obtener nada más los datos mecánicos pues no nos da la digamos la película completa de lo que está sucediendo a veces es posible que el sujeto tenga los rangos de movimiento adecuado ahora sí que como decimos los ingenieros en la en la mesa la mano jala o sea la mano funciona la mano mecánica está funcionando pero ya que se la pones al sujeto y la integra el sujeto se puede desesperar y está en este caso está este análisis del Piazz son una serie de cuestionarios en donde el sujeto tiene que evaluar si lo que está utilizando se está integrando a su a su entorno a su lo va lo va lo va a utilizar en la vida diaria realmente lo puede integrar en la vida diaria entonces las preguntas que incluyen en este cuestionario van en el sentido de la felicidad como dice aquí la autoestima la seguridad o sea me produce frustración por ejemplo vemos la mano aquí que estábamos evaluando esta mano está en tono verde vean como el nivel de frustración pues es muy alto porque no logra hacer las tareas por más que se lo propone o sea la mano funciona la puede abrir la puede cerrar pero al momento de tomar los objetos la mano no tiene la suficiente tracción por ejemplo la mano no puede tomar el peso no es lo mismo tomar la taza o cerrar la mano pero ya tomar la taza con el agua esa y es otra historia y bueno eso va generando esa falta de sensación de control esa falta de sensación de poder de poder hacerlo ajá y va reduciendo pues las las características y a mí en este caso me gustan estas gráficas de radar porque me deja ver de manera muy clara la distancia que hay en este caso del gancho protésico con el resto de los de los de los elementos terminales que probamos en esa en esa ocasión bueno este experimento sigue estas son gráficas preliminares pero si es interesante ver como pues la la distancia que hay entre la como el sujeto que estás evaluando ve la ayuda técnica o sea a mí a mí me puede parecer ya hecha ya para salir a la venta al mercado y el y el paciente dice no no la puedo usar entonces esto es lo que nos da esta esta información y esta información nosotros la trazamos o la o la cruzamos contra esto o sea cuál de todas estos elementos terminales generan mayores rangos articulares porque también eso va a producir cansancio en el sujeto que la está utilizando entonces hay que trazar lo que la sensibilidad o la percepción que tiene el sujeto hacia el elemento terminal contra lo que yo vi mecánicamente tiene que haber una coincidencia eso en miembro superior se ve se ve este muy claro por el número de repeticiones que hace por el tiempo que tarda en hacer la tarea y en marcha se ve por la pérdida del equilibrio porque no logra dar el paso porque vaya tiene inseguridad en apoyarse en la prótesis para para continuar con con el con el la sincronización de la marcha entonces si es es interesante poder cotejar la parte mecánica con la percepción que tiene el sujeto de cómo está ejecutando la tarea si no si buenísimo y tú crees que habría o tendría sentido como tratar de encontrar alguna especie de de índices que reflejaran esta parte biomecánica como dices con algunos desempeños muy específicos que puedes valorar como número de número de repeticiones amplitud en los movimientos y todo esto y a lo mejor poder incorporar dentro de estas mismas gráficas de radar algunos rubros o estas dimensiones específicamente de la biomecánica y entonces poder tener como la la imagen completa en una sola en una sola gráfica en una sola gráfica sí de hecho de hecho el propósito de estos experimentos que estamos haciendo es llegar a algo así en el que tú puedas tener la parte mecánica que va a incluir el tema de velocidad de potencia carga de peso velocidad peso y la potencia en general y además la percepción del sujeto o sea si queremos llegar a ese precisamente a ese a ese resultado que podamos cotejar las dos cosas y yo creo que esta información va a ser muy valiosa para quienes desarrollan este tipo de manos que no sea que no sea un gancho y que realmente les permita llegar a un diseño que a lo mejor no se vea tan bonito digamos electromecánicamente pero que sí le dé la función al sujeto que la va a usar y está buenísimo está muy interesante y en esta gráfica en particular lo que me llama mucho la atención es que la parte de vergüenza les da la misma la misma cantidad de vergüenza el gancho que la mano es robótica como que uno esperaría que el gancho lo cortaran más y esto resulta bastante revelador sí y dicen no me gusta o sea no me gusta y el pues el traer aquí una cosa mecánica grande no les no les llama la atención sí es interesante ver que no el grado de aceptación de la tecnología no es como nosotros la esperamos sí impresionante oye hay otra una pregunta nos pregunta este Eduardo Gamaliel dice además de usar sistemas cinemáticos con cámaras y sin marcadores hacia dónde va la tecnología de movimiento en los próximos años pues principalmente es esa del reconocimiento de patrones ya es como generar muchas bases de datos de mucha gente caminando o sea así como le están haciendo los chinos son ahorita pioneros en eso entonces tienen una cantidad de patrones así impresionantes de tal manera que ven caminar a gente en el metro y pueden reconocer ya los patrones y saber identificarlos contra su compatibilidad personal o sea saben quién es entonces ahorita es como más llegado a la tendencia a la inteligencia artificial en donde se comparen patrones y se clasifique la gente respecto de esos patrones respecto de talla y peso y entonces por eso se están desarrollando todos los equipos de análisis de movimiento sin marcadores que así con cámaras normales de la calle de las webcams tú logres hacer esa identificación de patrones y clasificarlo en el patrón clínico que se supone que debe tener entonces para el futuro lo que lo que se quiere o la tendencia es que por ejemplo tengas en tu casa unas cámaras y que del abuelito por ejemplo y si este abuelito se clasifica con riesgo de caída el sistema esté censando todo el tiempo los movimientos del abuelito para determinar un target de seguridad de decir aguas que este abuelito ya se va a caer o que esta persona que tiene esta patología puede tener un cuadro de este tipo y pues si es como un gran Big Brother clínico pero así está la tendencia y ese es por un lado la parte de las cámaras que ese es como su rango ya el markerless y luego están los wearables ya ropa que traiga sensores ya en el tema de medición de temperatura medir pH de la piel impedancia también cierta movilidad nivel de sudoración entonces todos estos parámetros también los están empezando a correlacionar con la parte mecánica y pues los imus cada vez más pequeños 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 ubicados en productos que usamos como los relojes collares joyería en general también para los adultos mayores en cinturones y etcétera que están rastreando la aceleración por ejemplo y que en un momento dado pueden medir un target de se va a caer ¿no? esa es como la tendencia la tendencia ahora actualmente pues sigue siendo el estándar de oro el Bicom con electronegrafía plataformas de fuerza ¿no? ese sigue siendo el estándar de oro pero si la tendencia es más al wearable y al markerless en este tipo de tecnología y de aplicaciones médicas y me imagino que se tengan que generar unas bases de datos gigantescas ¿no? para poder tener la información suficiente para poder hacer todos estos reconocimientos porque hay una variación enorme ¿no? a lo mejor en la marcha sana como dices es como bastante mucha repetibilidad pero en otras circunstancias o en otras condiciones ya hay varía muchísimo y bueno en la generación de esas bases de datos y el manejo de esa información o sea yo me imagino que toda esta parte de ciencias de datos cada vez va a ser más importante también en esta parte de análisis de movimiento ¿no? Sí, ciencias de datos sí, está teniendo muchísimo muchísimo auge al grado de que ahora el valor agregado es decir el dinero digamos la parte de negocio ya pues sí sí está en la cámara ¿no? o sea sí actualmente está en la cámara pero después además de la cámara el sensor va a ser la base de datos contra la que tú te puedas comparar o sea actualmente tú compras tu equipo y tú tienes que generar tus propias bases de datos contra qué estar comparando en la literatura algunos artículos y algunas universidades y centros de investigación y ya cuando publicas si te fijas ya te obligan o bueno ya es un requisito no es que te obligan pero es un requisito que tú liberes las bases de datos de donde obtuviste esos resultados del artículo entonces tienes que dejarlas free y entonces pues no sé el Imperial College de repente puede agarrar tus bases de datos y hacerles ciertas cosas y meterlas en patrones y así como hay para frecuencia cardíaca por ejemplo que hay todo un consorcio para que tú metas datos y señales de toda la actividad cardíaca también hay de movimiento o sea de más grandes bases de datos donde tú puedes participar y tus bases de datos se anexan si seguiste los procedimientos por ejemplo del plugin gate de Bicon y son todos iguales que muchos otros en Europa pues puedes anexar tus datos a esas bases de datos y se va generando pues toda esta información y yo creo que en un futuro o pues se está viendo pues que va a ser un valor agregado quien tenga la posesión de esas bases de datos para generar estos procesos expertos de clasificación de los pacientes Justo Justo este por ejemplo la la Sociedad Internacional de Órtesis y Prótesis tiene esta iniciativa en la que tienen una base de datos abierta y la gente la idea es que la gente o los investigadores vaya incluyendo todos los resultados de sus de sus experimentos para ir generando todo esta pues este conocimiento porque siempre necesitas o es muy importante tener esa comparación ¿no? o sea estoy teniendo esta información contra qué la comparo y de ahí sacar las conclusiones ¿no? que al final es el valor de todos estos estudios Así es así es y la tendencia es en todas las áreas que abriga análisis de movimiento o sea está en la parte de prótesis obviamente tanto para la medición de los componentes prótesicos como para el entrenamiento del paciente porque tú necesitas si les vas a dar un sistema de realidad virtual tú necesitas saber con qué patrón te tiene que alinear en su aprendizaje por aquello de que le des la información que necesita ¿no? para que haga el movimiento entonces está en prótesis está en rehabilitación ¿no? está en todas las señales para por ejemplo esto de evaluación de riesgo de caída del adulto mayor o de otras patologías que también lo requieren en estas áreas de medicina del deporte también la identificación de patrones para los mismos entrenamientos de los atletas también está convirtiéndose en una en un requisito en el día a día y pues si te fijas ya los juegos de video que tienen que ver con actividades deportivas ya traen bases de datos en donde tú estás jugando tenis pero te está el equipo ya sabe dónde espera el golpe sabe dónde está la bola sabe cómo mandártela en el sistema de retroalimentación que genera el juego de video y ya el asset o el avatar que obtiene de ti la cámara del Kinect ya se enlaza con esos con esas posibilidades de dónde va a estar tu mano ¿no? ya lo hacen todo está encaminado como un poco hacia ese hacia ese punto sí voy a hay un par de preguntas más voy a habilitar el micrófono del doctor Omar López que tiene una pregunta ¿ahí me escuchan? sí perfecto ok muchas gracias bueno la realidad es que es súper interesante toda esta parte del análisis de movimiento a nosotros desde el punto de vista clínico tomamos mucho en cuenta la individualidad del movimiento ¿no? al final los patrones de movimiento suelen ser algo muy particular de cada de cada sujeto creo que una de las grandes preocupaciones una de las grandes complicaciones de estandarizar tanto el movimiento es que también nos limita a tomar la parte de que hay movimientos que están compensados por alguna razón o sea que el individuo hace ciertos que le podríamos llamar vicios de movimiento pero que en realidad son sistemas para compensar esa deficiencia que lo que lo ha llevado hacia ese lugar ¿no? hay un principio de rehabilitación que dice que lo que está compensado no se no se corrige ¿no? porque entonces vamos a echar a perder todo ese otro sistema que se puso a trabajar para mantenerlo funcionando entonces la verdad es que esta parte del análisis de movimiento si bien nos ayuda a tomar decisiones clínicas de forma más científica también nos pone en esa disyuntiva ¿no? cómo lograr hacer que el paciente que está compensado no lo echemos a perder ese patrón de movimiento que lo mantiene funcionar entonces la verdad es que nos digo a nosotros nos interesa mucho esta parte científica del análisis de movimiento porque la parte clínica obviamente como usted lo mencionaba eso de alojo de buen cubero obviamente se presta para muchas variaciones o mucho sesgo pero sí también creo que hay que tomar en cuenta que la parte de la funcionalidad no solamente es movimiento preciso o movimiento exacto con estándares de sujetos que suelen ser sanos que suelen ser normales ¿no? tendríamos que hacer un análisis de movimiento por cada particular situación y tratar de buscar las estrategias para que entonces podamos hacer las intervenciones sin dañar al paciente porque ha pasado que por ejemplo los pacientes con no sé escoliosis que les queremos enderezar la espalda ¿no? que eso es lo que generalmente buscan los otoperistas el paciente termina con más doler todavía por tratar de corregir una postura que ya estaba compensada entonces creo que sí también hay que tomar esa otra parte la parte clínica que también es sumamente relevante a la hora de analizar movimientos sin perder de vista que este tipo de estrategias pues bueno buscan hacer más científicos nuestro que hace diario ¿no? Sí por eso muchas gracias por su comentario doctor por eso yo le decía que no es el análisis de movimiento en ningún momento pretende sustituir la parte clínica no es un acompañamiento es una herramienta más del cual podemos echar mano pero al final la decisión clínica es la más importante de acuerdo a los criterios y por eso también daba el ejemplo de cuando pues está caminando el paciente y aparentemente la alineación de la prótesis está pues digamos no es la ideal o no es la que se pretendería que fuera lo que lo que está una buena protetización sin embargo si el paciente está caminando bien como dice como dice usted pues no le van a enderezar la columna vertebral a alguien que a lo mejor va a tener más dolor o pierde la movilidad del brazo ¿no? sino que pues está funcional que ese sería el objetivo principal está caminando bien pese a que la prótesis no está bien alineada o tiene una alineación extraña para él pero está funcionando ¿no? y entonces ahí el análisis de movimiento pues lo que nos va a ayudar es a registrar esa diferencia digamos en este sujeto y hacer esa clase de análisis muy particular ¿no? que va a ser útil para su caso específico y su tratamiento médico ¿no? entonces sí es muy 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 este precisa su observación muchas gracias sí y que como dicen ya en la aplicación clínica como dice este Ivette es proveer de toda la información o de la mayor cantidad de información posible para poder guiar esas decisiones clínicas por parte del equipo y esto finalmente sigue siendo parte del equipo multitransdisciplinario ¿no? de la rehabilitación no es nada más que todas las decisiones se tomen por el ingeniero o la ingeniera que está en el laboratorio o el doctor o la doctora que está en la clínica sino bueno la idea es fortalecer el proceso de rehabilitación de cada una de las personas incluso ahorita ha habido recientemente algunos artículos muy interesantes en los que se cuestiona si la marcha objetivo del usuario de prótesis debe ser la marcha de una persona sin amputaciones sin amputación claro o en realidad es a ver no tenemos que conseguir la mejor marcha posible para esta persona en esta condición específica no necesariamente exacto no necesariamente la marcha este pues que llamamos la marcha sana ¿no? entonces justo precisamente por estas particularidades de cada uno de los individuos ¿no? con los que se trabaja ahora tenemos otra pregunta de Emilio Mendieta que creo que ya estoy ay perdón pero ya te volví a silenciar ahí está gracias ya te escuchamos ¿cómo están? ¿se me escuchan? sí buenas tardes ¿cómo estás Emilio? hola muchas gracias yo tengo una pregunta en específico sobre probablemente los criterios de inclusión me llama un poquito la atención en específico la comparación entre esos resultados entre la mano mecánica y la mano robótica este me dio un poco la atención que en esta parte de la aptitud este la mano mecánica tiene algunos este parámetros que resultan menores a los de la mano robótica que ¿cuáles son los criterios de inclusión para para el protocolo? este los pacientes eran ya usuarios eran usuarios de gancho de mano mecánica son de las dos usuarios de gancho y de mano mecánica ahora aquí hay un tema interesante con la mano mecánica de Otobo que se probó ahorita no tengo el modelo para estas gráficas ¿no? porque ya los nuevos experimentos que estamos haciendo no están tenemos que ver todavía todavía no terminamos hacer otra vez esta corrida pero la mano que probamos o las manos que probamos en esta gráfica tenía una apertura muy corta no sé si recuerdas hasta lo comentamos en otra ocasión que no no habría bien tenía dificultad porque la misma mano las mismas manos que traían ya eran o sea tenían como una demasiado uso muy poca apertura y entonces eso les producía que no tomaran todos los 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 objetos de manera adecuada pero fue el caso de las de esa mano específicamente que evaluamos en esa en esa ocasión para esta para estas gráficas entonces lo que vamos a hacer ahorita es repetirlas con con las manos nuevas ¿no? repetirlas con las manos nuevas y y ver si estas gráficas cambian pero en realidad eran usuarios de prótesis ya de muchos años de experiencia en su mayoría mano mecánica pero no este pero no pero no como te puedo decir no no habría esta mano mecánica que usamos en esa ocasión no habría como debe toda la amplitud o sea para tomar esta tasa este ancho no lo lograba entonces les producía muchísima frustración pero fue esa mano particular entonces vamos a repetir esta esa prueba con otras manos digamos nuevas y vamos a ver si eso se mueve porque a nosotros también nos llamó la atención que que podía más la mano robótica en ese caso que la mano mecánica claro si justo me llaman atención porque son manos están todavía en desarrollo por mucho que tengan un desarrollo muy avanzado están en fase de desarrollo entonces ok bueno y esto y esto es aptitud esto es como la sensación que tiene el sujeto claro mecánicamente es otra historia cada mano obviamente la mano mecánica de Otto que abra y cierra a la perfección cada vez lo que no hace la robótica claro ok bueno muchas gracias si de nada ahí además influyen algunos otros aspectos por ejemplo además de la habilidad de la de la persona es el cómo está el sistema de arneses y todo si está optimizado digamos para el uso de la mano mecánica que uno normalmente pensaría que si está en su configuración óptima pero no necesariamente es así que en este caso si checamos que estuviera o sea el arnés que se puso tanto para los ganchos para el gancho como para la mano si era una si estaba ajustado o sea si cuidamos esa parte pero aún así la mano algo algo sucedía con ese modelo que no tenía la apertura que requeríamos para las pruebas ok que 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 curioso a lo mejor algo que se podría hacer es probar o no sé si lo probaran con guante cosmético o sin guante cosmético porque eso también luego influye en el ángulo en los grados de apertura que se alcanzan con la mira como es una como es una prueba de funcionalidad nosotros tratamos de que tenga la prueba todas las características que va a tener el sujeto ya en su casa claro entonces tratamos de que esté puesta como el técnico de órtes y prótes le dice ya se puede ir a su casa así es como nosotros tratamos de ya medirla claro sí sí justo de hecho también eso es una de las cosas que se que se ha platicado mucho en los años recientes en cuanto al a la evaluación de las propiedades mecánicas de los pies protésicos porque el pie protésico te puede dar ciertas características este a lo mejor muy buenas pero que cambian muchísimo con el calzado que le colocas entonces hay ahora una tendencia que dice no a ver en realidad si la prueba mecánica en el en el banco es es importante y es interesante sin embargo al final lo que tiene más relevancia es cómo lo va a estar usando la persona ¿no? entonces este no puedes nada más evaluar un pie solito sino tienes que ver todo ¿no? cómo cómo se va a estar utilizando porque hay muchas cosas que influyen justo así es como que son distintas etapas de la evaluación cuando vas a hacer una evaluación técnica propia del dispositivo pues si lo haces sin el guante luego con el guante pero es como una evaluación de banco pero ya cuando haces una evaluación funcional ya tiene que ser con los últimos elementos que ya se va a llevar el sujeto a su casa exacto para que entonces diga si realmente le va a servir todo eso y eso aplica para todas las ayudas técnicas exacto si es un comunicador ya tiene que estar instalado en la computadora que lo va a usar en la silla de ruedas que tiene el paciente porque si tú te fijas por ejemplo en muchas de las de los comerciales o de las manos por ejemplo una de estas manos que estamos probando ahorita si tú te metes a su página y todo el asunto siempre es la misma persona que la prueba y para esa persona debe servir a mil maravillas porque ya está entrenado ese músculo fue diseñada para él cuando tú haces la transferencia a otras personas oh sorpresa a la mano ya no funcionó igual entonces eso también debe uno de pues de evaluar para ver si es cierto que la tecnología puede ser transferida a otras condiciones de vida y cumple con los requisitos que se supone que tú sacaste en tu diseño por eso es la prueba de funcionalidad precisamente para cachar esa clase de cosas sí sí es la es la tendencia que hay ahorita y la verdad es que tiene todo el sentido muy bien me parece que no hay más preguntas en el chat de todas maneras esto este se graba la sesión bueno el seminario y esto se publica en las redes sociales del del INEAT va a estar en nuestro twitter que de hecho ahí nos pusieron un mensaje de que sigamos la cuenta de arroba INEAT guión bajo Ibero ahí van a poder ver también el enlace al al seminario y bueno algunos comentarios que se hacen ahí entonces seguramente bueno pues podríamos compartir esto para algunas personas que nos hayan podido conectar el día de hoy puedan también ver esta charla que fue que fue bastante interesante a mí me gustó muchísimo y te agradecemos muchísimo Ivette que nos hayas compartido a ustedes también por la invitación es muy agradable como siempre trabajar con el INEAT como siempre mucho gusto este contar contigo este para pues para esto y para los diferentes proyectos voy a hacer una entrega virtual simbólica de la constante o en cuanto la tenga teniente lo hago físicamente pero bueno pues muchísimas gracias Ivette para este y bueno pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en el seminario les recordamos que tenemos estos seminarios de manera mensual el el siguiente seminario no recuerdo la temática Selene ¿cuál es? ¿te acuerdas? no te metí en problemas bueno este bueno entonces eso síganos por favor en nuestras en nuestras redes sociales ahí siempre se publica bueno lo que se está haciendo aquí en el INEAT las colaboraciones que tenemos con nuestros diferentes este con diferentes instituciones incluyendo el Instituto Nacional de Rehabilitación y ahí también vamos a poder ver pues los temas de los siguientes seminarios muchísimas gracias y bueno pues este nos vemos dentro de un mes en el siguiente seminario gracias muchas gracias gracias por la invitación un placer gracias a ti Ivette gracias bye bye gracias